Bueno, miren, si usted me va a preguntar qué está sucediendo en este momento con la comunidad cristiana en Afganistán, con el nuevo régimen talibán, bueno, yo le respondería que es catastrófico. De hecho, todos los cristianos que quieran morir, solamente tienen que coger una Biblia y ir a Afganistán y decir, Cristo te ama a alguien. Porque este régimen que se instauró y que sorprendió a todo el mundo, porque ya se había luchado para que un régimen tan primitivo, que en pleno siglo XX se le imponga a un pueblo, bueno, pues un régimen en contra de todo tipo de civilización. Nos acaban de informar que toda persona que posee un celular se le está quitando, no habrá redes sociales, el nuevo régimen dice, cármense que no habrá nada y un grupo de mujeres y niñas, esto es lo peor, un grupo de mujeres y niñas que colaboraron con Occidente, que colaboraron con la democratización, que colaboraron con lo que era la libertad de los derechos humanos, que todo el mundo sabe que en los regímenes talibanes no hubo respeto a los derechos humanos y se luchó por lo que era la evangelización de lo que se debe de hacer en una sociedad donde no conocen lo que es la democracia y los derechos humanos. Se dieron grandes cursos, muchas mujeres y muchas niñas colaboraron y adquirieron y absorbieron la cultura occidental tanto de Estados Unidos como de Europa y colaboraron y esas mujeres probable que fueran identificadas por la inteligencia talibana para que en el momento que se retornara, porque ellos siempre pensaron que retornarían al poder en esa ciudad. Bueno, pues desatar una represalia en contra todos estos sectores que colaboraron con Occidente, aquí estuvo, yo no quiero opinar de la política norteamericana, la verdad tengo mucho respeto, tengo mis hijos allá, pero yo creo que fue una derrota para Joe Biden dejar que ese régimen se instaurara en aquel país porque va a venir una persecución contra todo aquel que colaboró con los Estados Unidos y no solamente con los Estados Unidos, con todo Occidente, con Europa y todos los países democráticos. Yo creo que nunca se debió permitir el retorno de esta sanguinaria secta, porque es una secta diabólica llamada los talibanes y que hoy en día ya instauraron su gobierno y que viene una persecución en contra de la comunidad cristiana. Son pequeños anticristos que están instaurados allá en la ciudad de Afganistán en este momento. Hay un caos porque mucha gente tiene miedo y mucha gente huyó a los aeropuertos, pero inmediatamente el régimen se instauró. La segunda orden que se dio fue clausurar todos, absolutamente todos los vuelos en aquella ciudad. ¿Con qué propósito ellos clausuraron todos los vuelos? O sea, anunciaron la toma de Kabul de la ciudad, de la capital de Afganistán. Inmediatamente anunciaron que tenían el poder en la mano. El primer paso fue cerrar todos los aeropuertos, lo que significa que ahí viene una venganza, una venganza aterradora en contra de todo lo que ellos entienden que son sus enemigos. Entonces, acaban de decir que a las mujeres se les respetará, pero de acuerdo a las leyes islámicas. ¿Cuáles son las leyes islámicas? Hay muchas interpretaciones, eso da muchas aristas. Se les respetará de acuerdo a las leyes islámicas. Bueno, pero la ley islámica dice que si tú adoras a otro dios, tú puedes ser lapidada. Las leyes islámicas dicen, bueno, las leyes que ellos imponen, porque el Corán no dice eso. Yo respeto mucho a los musulmanes, el Corán no dice eso, sino que si le agregan cosas al Corán para perseguir y para abrir una persecución, este régimen va a aterrorizar no solamente a sus nacionales, sino que viene una zozobra en contra de los vecinos de Afganistán. Puede traer de nuevo una guerra al Medio Oriente, puede venir en represalia contra Israel y Jerusalén. Y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que vienen. Esto tiene un punto muy importante en contra del pueblo de Dios y en contra de los que aman a Dios y en contra. ¿Por qué razón? Y aquí, y este es el punto de este video que estoy haciendo. En Afganistán había una inmensa cantidad de personas cristianas que ya estaban inauguradas, y que en el régimen del Talibán ni pensar, y que estaban en Afganistán evangelizando y predicando el Evangelio. Iban casa por casa a predicar el Evangelio en Afganistán. Y en estos momentos esos evangélicos, que deben de tener su Biblia en la mano, bueno, pues están atrapados en aquel régimen diabólico que acaba de instaurarse allí en Afganistán. Yo hago un llamado a todos los amados hermanos cristianos, hago un llamado a todos los amados hermanos cristianos, que tengan este conocimiento y que comencemos, oremos por los hermanos que están atrapados allí, en aquella sociedad diabólica, gobernada y controlada por los anticristos de los últimos tiempos. Hay muchos anticristos, estos son uno, porque ellos van a perseguir a todo aquel que huela a Cristo. Porque estas son gente diabólica, gente que persiguen gente que sigue uno, que nunca le hizo daño a nadie, son diabólicos. Y en este momento es el momento de que nosotros cerremos los ojos y comencemos a pedir misericordia al Señor para que cubra con su sangre la persona que está allí en aquel lugar, la persona que está atrapada en aquel lugar, que son muchos. Miren, yo visualizo que rumbo al aeropuerto, cuando ya se dijo que el presidente de Afganistán había huido porque no quería derramamientos de sangre, porque por lo que usted quiera, póngale lo que usted quiera. Cuando se dijo que este presidente había huido, la población que no era pro-talibán y que había trabajado en el desarrollo de la nación, que lógicamente el desarrollo de la nación es una acción antitalibana, de acuerdo a la doctrina talibana. Entonces yo supongo que todos estos cristianos que estaban organizando dijeron, ya aquí la vida de nosotros no vale un peso y salieron hacia el aeropuerto. Pero, oh, oh sorpresa. Cuando llegaran al aeropuerto ya los vuelos que habían salido salieron y ya todos los vuelos cancelados. Esos amados hermanos están atrapados y tienen el problema de que no pueden romper la Biblia. La Biblia dice que me negara delante de los hombres y yo lo negaré delante de mi padre. Tendrán que permanecer como fieles con su Biblia debajo del brazo, esperando ser fusilados, porque van a fusilar. Escuche lo que les voy a decir hoy, atento a lo que les estoy diciendo. Habrá, y yo no sé si eso lo difundirán por el mundo, si saldrá por internet, si usted lo verá, pero pondrán pelotón de fusilamiento a cristianos armados. Fusilarán cada uno de los cristianos que se encuentren en el territorio de Afganistán. Y no me lo estoy inventando yo, ya lo ha hecho el Talibán en otras ocasiones. Ha hecho pelotón de fusilamiento. Esto es una lástima, de verdad, lo que está pasando. Yo creo que fue una barbaridad permitir, yo no sé, permitir que retornara a este ritmo ensanguinario y sangriento que impone en su voluntad y que el que no está de acuerdo, el que no está de acuerdo con su política y con su doctrina y con su secta, bueno, pues yo te matan, esto no es de que, ah, no, pues está bien, mete, no estoy de acuerdo, pero no haga, no, no predique por ahí, porque estos son peores que los fariseos. Los fariseos le decían a los discípulos de Jesús, se está prohibido predicar a Jesús por ahí, esto no. Esto de tú predicarte a Jesús alguna vez, matenlo, son anticristos, son demonios, son verdaderos demonios. Almarán, pelotón de fusilamiento. Ahora, lo que hay que orar, orar por esos hermanos que están allá y ver cuál es la reacción de Estados Unidos, porque yo creo, yo creo que Estados Unidos debe de hacer algo con ese régimen, no puede quedarse con los brazos cruzados, debe de hacer algo, hermano, porque este es un régimen que puede, que puede tomar otras ciudades, porque ellos no se van a conformar, porque ellos quieren imponer su ley en el mundo entero, no se van a conformar con Afganistán, sino que irán a tomar otras ciudades. El régimen sanguinario anticristiano va a perseguir a los cristianos en Afganistán. Bendiciones. Muchos de ellos se aferraban con todas sus fuerzas a los barrotes. Familias aterradas, con niños asustados, intentaban huir.